Lamentablemente, quien ha perdido la vida es el conductor de esta unidad. Yulisa Rivera, seguramente con todos los detalles a esta hora de la mañana. Yulisa, adelante. Sí, Claudia, Pamela, buenos días. Justamente estábamos reportando del taxista que falleció, lamentablemente, en la cuadra 11 de la avenida Carlos Izaguirre, esto en el distrito de Los Olivos. Dentro de este vehículo habían dos personas, dos pasajeros, que también resultaron heridas y fueron trasladadas hacia el hospital Casimiro Ulloa. Lo que nos han comentado hasta el momento es que, al parecer, el vehículo se movilizaba a excesiva velocidad. Aquí en la vía no vemos manchas que el vehículo haya intentado frenar al ver el montículo de tierra que se encuentra en medio de la cuadra 11 de la avenida Carlos Izaguirre. Entonces, efectivamente, aquí se están realizando obras por el cambio de tubería de agua y desagüe. Entonces, este montículo de arena está en medio de toda esta vía. Cuadra 11 de la avenida Carlos Izaguirre. Hace aproximada un mes están realizando estos trabajos. Bien, Julissa, vamos a tratar de retomar la comunicación contigo. Y, efectivamente, esto que nos has contado es importante. No hay huellas en la pista que den cuenta de un intento por frenar. Es decir, este taxista no se dio cuenta en ningún momento de que había allí esta malla que estaba, de alguna manera, bloqueando la zona en construcción. Y no parece ser una zona oscura, ¿no, Julissa? Allí vemos que hay bastantes postes, está bastante iluminada. Quizás lo que ha faltado allí es un poco más de señalización, un cartel grande que indique que había un desvío. Julissa. Sí, Pamela, efectivamente, eso es lo que yo les quería indicar. Este cierre inicia en la cuadra 11 de la avenida Carlos Izaguirre. Vamos a recorrer primero esta zona. Y lo que hemos encontrado en el inicio de este cierre solamente es una cinta amarilla que el conductor no logró percatarse de esta cinta amarilla y a toda velocidad pasó por esta vía y terminó impactando contra el montículo de tierra. Hay que mencionar que delante de este montículo de tierra sí estaba esta malla de color anaranjada con estos bloques de concreto, pero delante, o sea, es decir, a unos centímetros. El conductor no se percató de esta malla a lo lejos y terminó impactando, empotrándose contra el montículo de tierra. Más adelante también nosotros podemos observar los trabajos que vienen realizando estos trabajadores de la empresa. En este caso tenemos el nombre de la empresa porque aquí en la zona hay bastante cinta que precisamente indica el cierre de esta vía. Vamos a mencionar el nombre de la empresa que es Consorcio Colectores Lima. Como ya lo mencionaste, Pamela, no hay un letrero gigante como en otras ocasiones que indica que hay un desvío, no hay mallas más grandes de color anaranjada. Lo único que se ha encontrado en el inicio de esta vía, del inicio de la cuadra 11, la línea Carlos Izaguirre, es esta cinta que lamentablemente el conductor no logró ver a tiempo, pasó por esta cinta amarilla y bueno, a esta altura aproximadamente unos 30 metros, se encuentra con la malla anaranjada y con el montículo de arena. Ya no le dio tiempo de frenar y como ustedes ya observaron, el tanque de gas terminó en la parte posterior, en los asientos, en la parte posterior de este vehículo. Hay dos personas heridas, no son de gravedad, pero sí fueron trasladadas hacia el hospital Cayetano Heredia. Quiero corregir esa información, en el hospital Cayetano Heredia están ahora mismo estas dos personas. Te escucho, Claudia. Sí, Yuli, por la placa hemos podido identificar al conductor a esta hora de la mañana. O al dueño, al menos, del vehículo, ¿no? Sí, o al dueño del vehículo. ¿Ha llegado la familia, alguien al lugar? Ahora mismo ha llegado una mujer que está conversando con la policía, pero no sabemos si es familiar del conductor o de las personas heridas. Nos queremos acercar, pero estamos esperando que la policía termine de conversar con esta mujer. No sabemos con exactitud, como les mencioné, si es familiar del taxista o de los pasajeros que iban a la parte posterior de este taxi. Otro dato más adicional es que nosotros hemos estado aquí toda la madrugada desde que iniciaron estas diligencias y lo que logramos observar, lo que nos percatamos, es que aparentemente el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Además, el vehículo tampoco tendría bolsas de aire porque no vemos que se hayan activado luego de este fuerte impacto. Eso ya la policía lo va a confirmar. Hay que mencionar también que aquí, en la zona, en este punto, hay una cámara de seguridad, seguramente de la municipalidad, de Los Olivos, pero lamentablemente esa cámara está enfocando hacia el otro lado. No creo que haya captado este impacto, este accidente, en la cuadra 11 de la avenida Carlos Isabel. Yulisa, a esa hora de la madrugada que ocurrió ese accidente, varios taxistas se detuvieron para prestar ayuda a las personas que iban dentro de la unidad, pero no lograron ayudar al taxista porque el impacto fue demasiado fuerte para él. Yulisa, ¿y estas obras a qué corresponde? ¿Quién las está haciendo? ¿La Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Los Olivos? ¿Qué se supone que están construyendo? ¿Hay alguna indicación? Lo que tenemos entendido es que esta obra inició hace aproximadamente un mes. Es una obra de Sedapal que está siendo realizada por Consorcio Colectores Lima. Y lo que nos han indicado los vecinos es que es el cambio de tubería de agua y desagüe. Ahora me voy a mover para que ustedes puedan ver los trabajos que vienen realizando. Aquí en esta zona hay agujeros que están realizando en la vía. Por ello es que encontramos todos estos montículos de tierra en toda esta zona cuadra 11. Solamente es la cuadra 11, la avenida Carlos Isaguirre. Hay algunos conductores, taxistas, que nos indicaban que ya conocían de esta obra. Y por ello es que tomaban otras calles. Sin embargo, el taxista que conducía este vehículo aparentemente no tenía conocimiento ni tampoco se percató de la poca señalización que había aquí en el punto. Y el exceso de velocidad al parecer le pasó una mala jugada y terminó impactándose contra el montículo de tierra. Es lo que parece, ¿no? Que ha sido el exceso de velocidad lo que ha hecho que este auto termine impactando sobre este montículo. Aquí hay varias reflexiones, más allá de lo que el conductor intentó hacer, ¿no? Si una obra se está realizando en una de las vías principales, lo que toca es señalizarla correctamente. En uno y otro distrito lo único que vemos son este tipo de mallas y de cintas aislantes que poco pueden hacer, sobre todo cuando uno conduce de madrugada. Vamos también a esperar el descargo de la empresa, de quienes estén a cargo de esta obra, pero sin duda esto va a marcar un después para quienes van a transitar en la zona y también conocer cuándo va a ser entregada esta obra. Una lástima desde aquí, no estropézame a la familia de este hombre que lamentablemente perdió la vida esta madrugada. Más adelante regresaremos contigo, Yuli. Gracias por todos los detalles. Son imágenes en vivo desde Los Olivos.